¿Qué es el proyecto Alter Latina? Nosotros comenzamos con el proyecto Alter Latina en el año 1999 y lanzamos el primer canal de videos en el Perú. Hicimos la primera transmisión en vivo y empezamos a generar bastantes series para internet en música, deporte, noticias. El proyecto duró hasta el año 2001 ahí lo cerramos y convertimos a Alter Latina en una empresa de servicios de internet. Y en el 2009 hemos vuelto a abrir la empresa a un nivel masivo, por decirlo así, porque hemos empezado a hacer transmisiones en vivo, creación de canales de televisión por internet y todos esos servicios. Lo más difícil puede ser que tú creas en tu propia idea. En verdad, la parte esencial no es el dinero o el desarrollo tecnológico o que inventes algo, sino que tú creas que esa idea va a funcionar, porque esa fue una de las causas por las cuales en los primeros años de nuestra empresa, como habían varios socios y un montón de personas que no había una dirección clara de dónde seguir. Uno tiene que saber cuándo usar las herramientas de video streaming y dónde. Puede ser muy útil para comenzar e incluso durante muy buen tiempo seguir con YouTube, con Ustream, Live Stream, Justin TV, porque son herramientas que no te van a costar, te van a permitir medirse la respuesta de tu mercado, van a ver cómo responde la gente al contenido que tú estás enviando y te va a ser muy útil sin hacer un gasto muy alto. Pero el uso de esas herramientas que están dispersas, como Facebook también, YouTube, que ya lo hemos hablado y las demás que hemos mencionado, no te permiten dar un, por decir, como un, concentrar todo tu flujo de información en un solo golpe. Cuando empiezas a escalar niveles más grandes de audiencia, cuando llegas, quieres dar un servicio más profesional, tienes que usar lo que hoy día se conoce como plataformas de video online. Las plataformas de video online o video en línea son herramientas que te permiten integrar todo el esfuerzo de video en un solo lugar y llegar con un solo mensaje claro sin alentar el desarrollo de otras marcas que a ti no te interesa desarrollar, a ti te desarrolla tu marca. Las plataformas de video online son un servicio pagado que, como todo negocio, te va a brindar una infraestructura estable de soporte, o sea, cuando tú empiezas un negocio en serio y tienes que empezar a pagarles a tus proveedores, ¿no? Tienes que pagar la luz, tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar, este, todas tus cosas. Entonces, es imposible pensar en un negocio en grande con miles de personas de audiencia basadas en servidores gratuitos. Porque el día que el servidor gratuito se acaba, se acabó tu negocio. Hay una gran tendencia a lo que es comunicación por video y esa tendencia no la deben pasar por alto. La manera más fácil de comunicar cosas es viendo un video. Con eso se entiende rápido, los conceptos se captan mucho más rápido que con una imagen, con un texto. Durante muchos años, el poco ancho de banda y el costo tan alto de las cámaras impidió que la gente pueda crear grandes canales de televisión o proyectos de video. Pero ahora, hay una gran ola, hay una gran tendencia al uso del video en las comunicaciones a nivel masivo. Y una herramienta tecnológica que está entrando, que son los Smart TVs, va a permitir que este fenómeno estalle mucho más rápido. Si ya tienes un negocio como una panadería, como un negocio tradicional, por ejemplo, un taller automotriz, eso es un tipo de negocio tradicional. Y claro, también está el otro tipo de negocios que son negocios por internet, en el que tú vas a comenzar el negocio usando las herramientas de internet. Entonces, diferenciando ahí, si tú tienes un negocio tradicional, puedes empezar a subir videos relativos a tu tema que van a apoyar, por ejemplo, si es un restaurante, en cosas que el cliente quiere saber, quiere saber cómo es el restaurante. O si es una inmobiliaria, puede conocer cómo son los departamentos que se están vendiendo, las casas. Si es un taller automotriz, cómo hacen el servicio. Van a ampliar tus servicios. Pero no en sí, el canal no va a ser un negocio en sí que te va a generar dinero. Un canal por internet tiene que tener, primero, un público bien definido. ¿A quién quiere llegar? Eso es lo primero que tienes que definir. ¿A quién vas a llegar con ese canal? Mientras más especializado, mejor, si es que el canal van a ser de la web. Porque si tú tratas de abarcar mucho, vas a estar trabajando con el antiguo concepto de portales. Los portales eran un gran sitio donde se concentraba todo tipo de información y trataba de que la gente no salga de ahí. Eso era Yahoo. Esa es una forma de pensar de los años 90. Tu canal tiene que estar preparado, primero para los buscadores, y esos videos tienen que estar bien enganchados con los buscadores. Entonces, cuando tú haces tu canal, la audiencia no la vas a conseguir con un montón de espectadores que están moviendo controles remotos. La audiencia la vas a conseguir si estás bien posicionado en la web. Tienes que pensar en eso. Entonces, para posicionarte en la web, primero el contenido específico, luego buen uso de los tags, y buena redacción de los textos que van a acompañar el video. No solamente es el video, es el texto que acompaña el video. Cuando quieres hacer algo en vivo, lo anuncias por las redes sociales. Tienes que empezar a construir tu comunidad en las redes sociales. Y un canal no significa que no vas a usar YouTube, no vas a usar Ustream, no vas a usar Lifestream. La parte técnica del canal es lo que uno decide después, según la evaluación técnica de tus necesidades. YouTube no te va a construir el canal para ti. YouTube está construyendo su propia marca. Cuando tú pones contenido en YouTube, quien se beneficia más es YouTube, porque tiene más contenido. Pero si tú quieres que tu marca crezca, tienes que pensar hasta qué punto te va a ayudar YouTube y cómo lo puedes usar tú para tus fines.